No tenemos líder. El difunto rey de Escocia no tiene heredero. La guerra asciende desde el sur, donde Eduardo el Zanquilargo, el codicioso rey de Inglaterra, regresó de campañas exitosas en Gales y Francia. Cuando el Zanquilargo dirige su atención a Escocia, la sombra del miedo cae sobre las colinas. Los ingleses tienen miles de arcos largos galeses, cientos de caballeros montados y docenas de armas de asedio. Los escoceses tenemos tan solo una turba de soldados sin entrenamiento que ni siquiera saben marchar en línea recta. Debemos actuar pronto. Si queremos resistir, necesitamos formar un ejército a cualquier precio. Escocia ahora tiene soldados, aunque pocos. Pero si queremos desanimar la codicia de Eduardo el Zanquilargo, necesitaremos muchos más y mucho más oro en nuestras arcas. Estos antiguos robles y piedras pronto terminarán empapados de la sangre de los clanes. Un ejército marcha según su estómago. O así es el dicho. Los miembros de mi clan cultivaron campos y criaron ovejas durante siglos. Pero reunir suficiente comida para alimentar un ejército es otra cosa. Sin una economía fuerte, las escasas fuerzas que hemos reunido se desmoronarán de nuevo. Eduardo el Zanquilargo, pese a su mala reputación, demostró tácticas militares en Gales, Inglaterra y Francia bastante eficaces, aunque crueles y despiadadas. Es un enemigo terrible. Los ingleses saquearon el pueblo de Berwick a Pontuit. Me gustaría llamarlo una batalla. Pero en realidad fue una masacre. Si no logramos organizar a nuestro ejército, habrá más masacres. Rezo para que estemos listos cuando venga el Zanquilargo. En las aldeas de las colinas, corren rumores de escaramuzas entre Escocia e Inglaterra. Perdimos el pueblo de Dumba de esta semana. Los defensores rompieron filas y huyeron. Los ingleses tienen un ejército más numeroso y mejor entrenado. Para competir con ellos, necesitaremos nuevos reclutas para tomar la lanza, la espada o el arco. Convertiremos a estos pastores en soldados. Ahora que tenemos milicias estacionadas por la frontera, los ingleses han frenado sus incursiones. Pero enfrentarse a Zanquilargo será otra cosa. El infame rey inglés aún no ha desplegado sus famosos arcos largos. Nuestras milicias tienen un límite. Necesitaremos armas más avanzadas. Llegan rumores desde el sur, sobre un gigante que dirige las fuerzas de Escocia, atravesando con su espada tierra, hombres y caballos. Si este caballero mítico puede frenar el avance inglés, nos dará tiempo para desarrollar las armas necesarias. Ahora nuestros herreros forjan espadas y los fabricantes de flechas fabrican puntas y dardos. El Zanquilargo ha invadido, asaltado y saqueado Perra. Y lo peor es que ha capturado la legendaria piedra de Escocia y se ha autoproclamado rey de Escocia. Si no podemos obtener una victoria en batalla pronto, los ejércitos escoceses estarán demasiado desmoralizados para pelear. Si este mítico gigante existe, ojalá lleve sus fuerzas a Sterling, donde se desatará la próxima batalla. Ya no habrá más escaramuzas. Ahora viene la guerra. El villano Zanquilargo está preparado para cruzar el río Forth y amenazar el pueblo de Sterling con hombres de armas, caballería pesada y una multitud de arqueros. El nuevo ejército marcha al sur para establecer nuestra propia base y atacar a los ingleses antes de que preparen sus tropas. Sterling fue nuestra primera gran victoria. El puente de Sterling había sido defendido por una fuerza de escoceses dirigidos por el caballero de quien tantos hablan. Ya conocemos su nombre. Ser William Wallace, azote de los ingleses. Eduardo el Zanquilargo llama a Wallace traidor y criminal. Ser William responde que no puede ser un traidor, ya que nunca juró lealtad a un rey inglés. Con Wallace al mando, los hombres pelean con vigor renovado. Quizás la marea de nuestros infortunios esté por cambiar. Nuestras arcas se vaciaron en la batalla de Sterling. Así que debemos fortalecer de nuevo nuestra economía antes de avanzar al sur, a tierras inglesas. Debemos construir un mercado y establecer rutas comerciales a las aldeas de clanes aliados. Las leyendas hablan de tres reliquias sagradas ocultas al sur de Sterling. Si el ejército de Wallace se hiciera con ellas, se dispararía la moral escocesa. Con las tres reliquias resguardadas en iglesias escocesas, los hombres musitan que los cielos nos han bendecido. Nuestro ejército ahora tiene una oportunidad contra los ingleses. Escocia ya cuenta con sus propios arqueros y caballeros para enfrentarse al zanquilargo. Marchamos al sur, a Falkirk, donde nos uniremos al ejército de William Wallace y planearemos nuestro ataque sobre el castillo inglés. El único modo de conservar las tierras pantanosas cerca de Falkirk es construir un castillo y tantas murallas como podamos en poco tiempo. Estas fortificaciones protegerán el campamento mientras construimos armas de asedio para asaltar el castillo inglés. Una vez construido el castillo, Wallace mismo juró unirse a nuestras fuerzas. Juntos atacaremos al zanquilargo y a sus tropas inglesas. Parecía seguro que nos derrotarían en Falkirk, pero de algún modo, superados en número y alcance por los arcos largos ingleses, vencimos. El castillo inglés fue derrumbado y uno escocés deberá construirse en su lugar. William Wallace nos ha mostrado el camino a la victoria. Aunque solo es un hombre, inspira grandes hazañas. Muchos caballeros y señores escoceses desenvainaron las espadas a su lado. La espada de Wallace es una bestia de 1,7 metros, por supuesto, forjada en Escocia. Juró no descansar hasta que su espada encontrase el cuello del zanquilargo. La lucha continuará, pero hemos aprendido las artes de la guerra. Ahora los ingleses sabrán lo que es el miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!